Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con la clase dimensional y hoy os voy a traer un mazo agro de dimensional, basado en artefactos, sí, pero una versión un poquito más agro que la normal. La versión normal de artefactos suele ser más min range, intentar controlar la mesa y esta va a ser más llenar la mesa muy muy rápido aprovechando las cartas que roban artefactos, como Icarus que con su evolución roba un artefacto, Miriam que con su versión joven traviesa roba un artefacto y el soldado frenético que siempre roba un artefacto, ¿no? Tenemos las cartas de robar artefactos muy baratas, aparte tenemos cartas con muchísimo valor como el Paracelsus que podemos sacar el goling ofensivo o defensivo, depende de la situación y por muy pocos pp genera mucha presión. Cocorux que puede hacer un buen tradeo muy muy bueno gracias a su habilidad, pero es que su aumento es muy bueno en este mazo porque nos da la mucx chica pólvora, ¿qué quiere decir? Ponemos dos bichos. Poner dos bichos siempre es muy molesto para el rival porque tiene que eliminar dos bichos y encima la chica de la pólvora cuando la matan reparte daño, ¿no? Y si la mesa está limpia, si la mata con un remol, esos tres daños van a su cara y eso es bastante interesante. Llevamos un poquito de robo de cartas con la espinaria que también hace eso, genera mesa, genera mucha mesa. La de usar máquina para cuando nos quedemos sin mano, que nos vamos a quedar sin mano muy pronto poder robar. Silva, para utilizarla en todas nuestras cartas, sobre todo en Cocorux, Cocorux es lo mejor con silva, pero si no tenéis Cocorux, pues ponganlo en cualquier costado que tengáis, pues puede salir bien. Si no, también tiene emboscada y como finisher no está mal, ¿vale? Una especie de finisher para mazos y el otro finisher, como no, pues digo, voy a meter un par de guin de liser que siempre son buenas. Y esto es un mazo que puebla mucho mesa, pues aquí va muy bien. No es el típico mazo de artefactos, es una versión más rápida, no quiere decir que sea mejor, simplemente es más rápida. Y digo, voy a detraerla un poquito, es diferente, se juega más agresivo, como veis llevamos hasta el Goblin, intentaremos abusar los primeros turnos de las partidas. Y luego, pues al final, jugamos de una máquina, llenamos todos los artefactos, incluso podemos meter los artefactos de Miriam, uno tiene asalto, así que está bien. El Spacing Aéreo puede darnos también ese artefacto radiante si tenemos suerte. Y nada, vamos a darle caña y a ver si este mazo tan frenético y dimensional va bien o no. Vale, pues un vampírico, contra el vampírico debería ir bien, porque le podemos llegar a sorprender con esa cantidad de daño absurda, ¿no? Esto es lo que busca en este mazo, salir de Goblin, empezar a tirar tus costas dos, plan, plan, plan. Robar los artefactos lo que es posible, porque son muy baratos y buenos. Hamelin para clonar los artefactos es buenísimo, pero ahora yo creo que lo utilicemos para valor. Colonaremos, por ejemplo, el Spacing Aéreo. Pues el león, sí, vamos a colonar el Spacing Aéreo. Y presionamos. También podríamos colonar incluso el Goblin, pero como tengo ya el turno trago bueno, a ver si jugar esto más esto, por ejemplo. Yo voy a atacar, ¿eh? Puedo proteger el Do-1. Podemos jugar Silva. Pero yo creo que Silva. Vamos a reservar un poquito. Es decir, vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto. Sí, vamos a proteger el Do-1. Vamos a protegerlo. Pega de Do-2, el otro solo pega de uno. Protegemos también el otro Goblin. Bueno, el otro 2 más bien. Vamos a jugar estos 2. Y Silva ya la jugaremos con... O la jugamos ya... Con emboscada. O la jugamos con algo que sea de coste 3 o de interés más. Vamos a mesa. Bueno, ahí estamos presionando un montonazo. No hay ninguna tontería, ¿eh? Silva... Conta si no te la puede matar, la evoluciona y la mata 7 turnos, ¿eh? Tontería ninguna, ¿eh? Lo estoy planteando. O sea, la de Finisher. Bueno. Vira es un poco putada. Porque no la puedo matar. Bueno, estos son 2 más de daño que se va a llamar. Vira es lo peor que me puede jugar. Porque me utiliza un turno. Pero bueno, podemos robar algo. ¿Por qué? ¿Por qué esto...? No, no, tenemos la evolución. ¿Qué coño? Puedo matarla, puedo matarla, puedo matarla. No sé qué coño, no lo puedo matar. Ya no la puedo matar. Ya no la puedo matar. Bueno, de todas formas es que matarla era una jugada un poco... ... ... ... ... Es que lo he visto, digo, hostia, me robo un artefacto que buena es. Pero claro, no puedo matar a Vira si hago eso. Matar a Vira era evolucionar algo de esto y usar eso. Pues menos mal que no lo he hecho. Porque esta es su dilución. Menos mal que no lo he hecho. Vamos a contar. Porque si la agudía está muerto. Son cinco. A ver, son cinco. Y dos de evolución son siete. Y una ocho. Aún así creo que lo voy a hacer. No. Ojo a esto. Vamos a presionar. Y punto. Este que tiene más... No, no, no. Vamos a tres. Lo voy a dejar lado. Pero... No, dejar lado tenía algunas cosas buenas. Como que no puede tirar alguno a chico. Vamos a jugar más. Mira y evoluciono. No se ha hecho muchos tics. ¿Cuántos tics se ha hecho? Uno. Dos. Dos tics. Bueno. Bueno. Si puedo decir, bueno, no puedo. Si me hubiese dejado, no podía hacer eso. Era una de las ventajas. Vamos. Está fatidiado, ¿eh? Pero está muerto. Está muerto. Tengo ocho de daño. Se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta que está muerto. Se ha dado cuenta que está muerto. Pues... Gana la agresión. Gana la agresión. Primera partida de historia. Gana la agresión. Vale. Un dimensional contra dimensional. Él debe ser... Lishina. O quizás artefacto normal. Y nosotros... Vale. Nuestra consecución de turno va a ser... Primero esto. Luego esto. Clonamos los artefactos. Intentamos limpiar la mesa con esos artefactos. 3-1. Y a partir de ahí intentamos presionar nosotros. Ese segundo es bastante malo. Más con un mazo tan agro como este. Vale. Tenemos muy buena consecución de turnos. Turno 2. Luego turno 3. Luego turno 2 y doble turno 1. Y luego turno 5. Más optro 1 me va a dar. Le voy a sacar muchísimo valor. No me diga que un mazo me mazal. Toma sexto. No me diga que un mazo me va a dar. Pues... Yo creo que sí. Que esto es un mazo. A ver. Es cierto que puede... No. Me voy a guardar de uno. Hay un área. De uno. Aquí vamos a por todas. Soy un mazo agro. No voy a jugar en tono una carta que no se juega. Vamos a darme una consecución de turnos súper buena. Vamos a ver. El poder del atraco. Este es el poder del atraco. Esto lo puede ser también un dimensional. Mi reino es mal y corriente. No tiene que ser un dimensional agro. Pero este mazo está enfocado en hacer esto. Esta jugada tan abusiva. Pues nada, hemos ganado. Vamos a echar otra. Vale, otro vampirico. Silva... Silva puede estar muy bien. Me puedo clonar en el parachín aéreo. Y suicidarlo con Silva. Y ya vamos a ir sumando daño. A ver, el goblin estaría guay que me entrase. La verdad es que si te entra el goblin en este mazo... Flipas siempre. Vale. Vamos a hacer eso. Vamos a clonar... Bueno, por ejemplo... Yo creo que sí... La de Calus. Y a ver si me merece la pena. A ver, lo voy a bajar con Silva el que sea. Vale. Porque es daño extra. Pero si me merece la pena tradearé o no tradearé. No me puedo tradear porque no puedo. Porque no hay bicho. Pero aún así... Vamos a jugar, vale. Vamos a... A ver, ¿cuál es el menos molesto de perder? Vamos a perder este. Vale. Ya tenemos el daño extra. Ese que viene muy bien. Le toca a él. Ahora podemos jugar Paracelsus o Icarus. Evo. Este mazo... Es cierto que va a querer evolucionar para pegar la cara. Pero puede evolucionar también para... Como tenemos varios... Lo ha controlado muy bien, ¿eh? Lo ha controlado muy, muy bien. Si ahora tiene el bicho que me limpia en área... Esto es normal. Los mazos agro... Contra... Manos con mucho removal... Pues sufren, ¿no? Es evidente. No hay nada nuevo. Removal está hace años. Madre mía, tío. El hombre que no tenía removal, me han comentado. No tiene rama Bactu, ¿no? Madre mía. Lo que no sé es por qué no ha jugado solo justamente. Para la evolución. Yo prefiero guardar. Eso es que tiene más, tío. Jugar esto lo voy a evolucionar. Es ofensivo. Pone el 4 de vida para que aguante. Pero vamos, este tío me está... Esta es la típica partida que te... Que juegas con un mazo agro y el rival tiene todo lo renovado del juego. Y no puedes, ¿no? No puedes pasar. Está ese muro, ¿no? No llegas. Pero normal, ¿vale? Vale, mira. Espero que por lo menos tenga que matar al 4. Vale. Tiene más removal, padre mío. Porque ya me has tirado 3 hechizos. Vale, se va a curar entero. Tiene... Este hombre tiene trabajo removal del planeta. Por favor. A ver, esto. Aumento 4. Mataré a Vira. Aumento 4. Se va a curar, así que pegará la cara. No, no, no. Esto pega 3. Vamos a ver. Tampal me va a generar la mesa. A ver. No sé qué cartas tiene en la mano. Pero que no tenga robo. Me cago. Si me puede limpiar toda la mesa. Si tiene más ramada. Peor. Bueno, no es tan malo, ¿eh? Bueno, podemos jugar... Yo creo que... Vamos a jugar a llenar mesa. Así que vamos a limpiar. Me voy a limpiar hasta el mojito. Va al top deck, ¿eh? Yo no sé cómo le va a salir a él, pero... Va al top deck. Y tengo Ginelice. Matarle no le mato, pero... Ginelice es muy buena. Nada más que me hagan a Ginelice. No voy a evolucionarla porque si tiene... A más parte porque tengo que matar. Qué buena... Qué partida, ¿eh? Ha perdido... Porque no le ha salido el robo de carta. Ha tenido mucho removal. Mucho, mucho removal. Pero no ha robado. Y por eso he ganado. Bueno, vamos a echar la última partida. Está yendo mejor de lo que pensaba este mazo. Bueno, dimensional contra dimensional. Gran máster, además. Vale, tenemos al Goblin, que es muy bueno. No sé si quedarme la Silva. Me ha quedado una. Doble Goblin. Esto pasa la risa, ¿eh? Como me empiezan a traer las cartas bien, esto pasa la risa. Esto pasa la risa. Cuando le llene la mesa, tío. O sea, más dimensional que le cuesta los primeros turnos a aguantar, ¿eh? ¿Cómo me entre Cucurucho? Madre mía, Cucurucho. Madre mía, ¿cómo me entre Cucurucho? Hay que matar. Hay que matar. No, realmente no. Realmente no hay que matar. Puedo dejarlo yo. Me prefiere matar los 2 a 1 que el random. El random es que te puede salir los artefactos de costa 3 y 4. Bastos, muy buenos. Vamos a hacer una jugada un poquito más peor en torno a valor, a cara, ¿vale? Guardamos algo de daño. Lo limpiamos muy bien. Vale, esto se lo diga, perfecto. Realmente he hecho... Realmente... Tenía una vez pensaba si tenía esa jugada, si me rentaba o no me rentaba. Bueno, no, no importa. Vamos a jugar esto y... Y esto que roba, ¿no? Tenía una vez pegada la cara. Creo que tenía una vez pegada la cara, porque ganaba algo de daño. Lo que pasa es que tampoco es irrelevante porque se va a curar. Si a lo mejor a Lishen, estoy bukeado. Lishen es partida para él. Para Zanjus... Estoy mal, ¿eh? Estoy mal. Necesito... Una deusers máquina. O algo así. Bueno, ahora limpio. Lo que pasa es que yo... No estoy limpio, espero matarle. Me voy a matar y limpiar. Vale, dulce. Ahí va. Bueno, a ver si te damos un poquito de suerte. Deusers máquina. Puede estar muy bien. La muchachita, espinaria, también puede estar muy bien. Si la robamos... Mirad cómo la gente... Espinaria puede estar bien. Puede ser espinaria goblin, que sea muy bien. Pero veo que va a ser todo duro, ¿eh? Porque... Mira sus cartas. Me está controlando la partida. Y ahí ya también lleva espinaria. Ahí lleva un mazo mid-range. Pienso... A ver qué cartas me he estado jugando. Un mazo mid-range. Con Nishima. Forte facto y eso. Un mazo bueno. 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 Yo tengo que limpiar. No me voy a llamar. Lo bueno es que le voy a decirle daño. Por lo menos le voy a decirle daño. No, 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 no. Bueno. Debo ser máquina. Por favor, please. Esto es lo que pasa con los mazos agro, ¿vale? Te paran. Como te paren. Esto es lo que te pasa. Y aquí está viendo... El que lleva un mazo mid-range. No se queda... No se queda sin recurso. En cambio, yo que llevo un mazo agro. Me... Me queda sin recurso. Vale, pues me limpia. Tiene incluso una marioneta para limpiarme. Vamos a robar. Me dejamos más cerca de... Deusex. Si ganas con Deusex, ¿eh? Si no, lo veo difícil. A ver. Yo creo que ahora mismo va a ganar la partida. Pero... Tenemos la opción de robar Deusex. Entonces, se igualaría en la torna y podría ganar Blue. Lo tiene que... Tengo que robar Deusex. Tengo dos robos. Este y otro. Por eso me centraré en sacar de facto. Porque lo que quiera es robar, 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 robar. Pues no es el típico mazo, ¿eh? De artefacto y tal. Lleva una versión un poco diferente. De lo típico. Bueno, vamos a sacar primero el artefacto. ¿Por qué? Porque quiero que haya más opciones de robar Deusex. Vamos a limpiar. Vale, vamos a jugar esto. Y esto. Además, hemos dejado una mesa bastante buena. Es cierto que ahora me va a limpiar. Pero bueno. Lishina. Vale, es que es un mazo de Lishina, simplemente. Pues esto es problema, gordo. Si, la partida... Estaba ya complicada la partida, ¿no? Pero ya está todo el mundo. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Él no va a jugar Deusex porque ya ha jugado ya Lishina. Puede que ni la lleve, puede que simplemente sea un mazo de Lishina. A tope. Tampoco parece un mazo de artefacto. Que no parece que haya un mazo de Lishina. Simplemente. No creo ni que lleve Orchis ni nada. Tampoco hay muchas cosas de Marionata. O no, no me la ha jugado. Toma. Él es un mazo de Marionata, simplemente un poco diferente. Es un mazo de Lishina. Bueno. Toma una carta. No, tío, no me ha dado... Soy malísimo, tío. Como no me sale algo útil. Venga la mesa, pero... Jugar esto es muy malo. Porque me fastidia matar Deusex. Voy a jugar una Sorba. Por si tengo suerte mientras que una Guine Dice o algo así. Hasta más doce. Vido, uno muere. Vido, uno muere. Pues... Supongo que jugará ahora el artefacto. Otra Orchis. Madre mía, amor hermoso. Ah, imposible que ganen esto ya. Este turno juega el artefacto. Y siendo turno, pues me lo dejo. Bueno, realmente me mata con las Orchis. No puedo limpiar. Me limpia. Tiene Natalia. Tiene Natalia. Tiene Natalia. Cuando habla Orchis pegada. Tiene Fibane. Pues ya no me salva nada. Qué bien, ¿no? Bueno, pues... Muy buena partida. Bien jugado por su parte. Y... Ya está. Ha sido buena partida. Muy buena, muchacho. Bueno, pues... Este es el mazo agro de dimensional. Como habéis visto, no va tan mal. Yo pensé que iba a ir bastante peor. Pero no ha ido tan mal. Me ha sorprendido. Es un mazo diferente. No voy a decir que es mejor que el Mid-Rain. Yo creo que el Mid-Rain es un poquito mejor. Pero si queréis jugar un mazo de dimensional un poquito más agresivo, pues... Está bastante guay. Y yo lo recomiendo si queréis probarlo, ¿no? Pues si os ha gustado el vídeo, podéis darle like. Podéis suscribiros para saber cuando subo un nuevo vídeo. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Adiós.